Primer audio, repetimos. Esto hablaba de fotografías y contenido que te intercambiaba con otra fémina. Hablaba sobre incluso de poderse ver en hoteles donde Jerry estaba y que en la conversación dice, ya llegué, es mensaje a Silvio. Lo vamos a publicar ahorita en Instagram. Estoy en Camerino, parece que está tranquilo. Si está tranquilo, pregunta la fémina. Y le contesta Don Bratz, la riata rápida del oeste. Esa riata que ni, ni este, ni Naim mi amor, ni Naim. Sí, ella está en el escenario. Sí, ya la estoy viendo. Voy para el hotel. ¿Puedes venir? Silvio. Creo que este señor, no sé si se ve. Bueno, el fabuloso que está ahí, esa cabeza de foco, de foco fundido, es el papá. Ahí está. La ubicación. ¿Dónde estaba esta ubicación? Ay, no la puedo abrir. Bueno, para que la choca, no sé por dónde sea eso. Ubicación de porreo al final. Ay, le compré. Ay, papá Bratz, empresario. Le compré la ubicación, o sea que por datos no se preocupaba el papá Bratz. Ya llegué, estoy en cámara y no parece que está tranquilo. ¿Sí está tranquilo? Sí, ella está en el escenario. Sí, ya vi, ya te vi. Voy para el hotel. ¿Puedes venir? Papá Bratz, mi amor, eres el semental que todo México no desea, mijo. La neta es el semental que México no desea. Seguimos. Es en Villahermosa Tabasco.